¡Wow! ¡Oigame! Ese es el niño bonito de la España Ismael Miranda Bueno, canten esto conmigo Para componer un son ¿Cómo? ¿No se oye? ¿Cómo? Está bueno, está bueno eso ¿Y cuál es el otro? Yo soy un tipo que mira este mundo de frente ¡Show off! ¡Vamos! Bueno, quiero que canten conmigo este nombrito, ¿está bien? ¡Que se escuche bonito! Todas las cámaras para el público, las cámaras para el público ¡La cámara, vamos! Para componer un son Se necesita un motivo Y nunca la conmigo ¡Este escuche! Y también inspiración Es como hacer un sazón Ay, con todos los ingredientes Ay, tienes que ser paciente Si no te te va la mano Y el bailador que lo baila No puede gustar, hermano ¡Oyelo bien! ¡Otra vez! Para componer un son Se necesita un motivo Y un tema constructivo Y también inspiración Cuando tengas el motivo Aplígalo con el tema Así con ese sistema Nunca fallarás, hermano Al pueblo de la inspiración Y sentimientos colombianos ¡Oyelo bien! ¡Ey! Ay, pero tú le damos a todo lo que quieras ¡Ey! Eso que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Con lechina linda Un poquitico de adiaco Así se compone un son El corazón de un borinqueño Así se compone un son Aplica los dulces, dueños y duenas Enloquece el son Así se compone un son Así, 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 así Así se compone un son Ponle lechina linda Todo lo que quieras Así se compone un son Aplígalo con el tema Y tú verás Lo que es el son Así se compone un son ¡Juega, Yombo! ¡Yombo, Toro! ¡Juega, Yombo, Yombo, Yombo! ¡Yombo, Yombo, Yombo! ¡Juega, Yombo! ¡Gracias! 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 Así se compone un son Ponle un poquitico de aquí en cojo Así se compone un son Ponle, ponle, ponle todo lo que quiera Así se compone un son Aplícalo con la ente y tú verás lo que es el son Así se compone un son Es lo que no te lo profundo del corazón Así se compone un son Hey, así se compone un son Así se compone un son Ponle un poquitico de aquí en cojo Así se compone un son 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 Así se compone un sol Así se compone un sol Así se compone un sol Y que estoy gozando suavecito Así se compone un sol Y mi gente anda bailando Así se compone un sol Y yo me lo estoy gozando todito bien sabrosón Así se compone un sol Así, 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 así Se compone un sol Así se compone un sol Ponle, ponle todo lo que quieras ¡Llévalo! 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 ¡Viva Colombia! ¡Arriba! ¡Ismael Miranda! ¡Vamos! Óigame Dile un aplauso bien merecido para Ismael Miranda ¡El niño! Y es el solo Indiscutible del maestro Yumo Toro bueno usted ve que obviamente que muchachos esto es más largo que pescado esta noche esto está sabroso ¿está sabroso o no está sabroso? ya usted ve que uno no se puede aguantar y tiene que bailar, tiene que gozar por eso es que la estrella de España son lo que son lo máximo en la salsa en el mundo, las estrellas de España y esto no se detiene no se puede detener porque ustedes así lo quieren y así lo demandan vamos a traer ahora otro de esos grandes cantantes de la salsa de las estrellas de España vamos a traer a Ismael Quintana Dile, dile Buenas noches Colombia estamos encantados de estar aquí con ustedes este recibimiento que hemos tenido es increíble ustedes se merecen lo mejor y quiero que sepan que los queremos de corazón cada uno de nosotros aparentemente aparentemente mira se les rompió la flauta a Pacheco en estos momentos así que estamos está empatándola es como un bate pelota y gracias a Dios que fue la flauta gracias a Dios gracias a Dios ¡Gracias! 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 Isla de gran riqueza y de naturaleza, de detalles y pueblos hechiceros. Isla linda y bonita, con tus aguas benditas, yo le canto a la isla de mi encanto. ¡Puerto Rico! Adoración porque todo da tu vida mía, si tú bien sabes que soy tuyo todavía. Si es que cuando yo estoy triste y abatido, me das aliento corazón ya comprendido. Adoración no criaste pura fantasía, lo que yo siento que eres tú la vida mía. Yo soy consciente y me doy cuenta de las cosas, por eso tú eres por ella, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está el niño mimado de la paña! ¡Chao! 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 ¡Felicia! ¡Gol! ¡Aquí está el niño mimado que no está bien! ¡Chao! ¡Aquí está el niño! ¡Ja! ¡Ahí está el niño mimado que le a su caso ¡Allusions! ¡анием! ¡Qué pasa familia! De raza cautiva A Anacaola En la región primitiva A Anacaola Oí tu voz, como lloró Cuanto gimió A Anacaola oí la voz En tu angustiado corazón Pero tu libertad Nunca llegó En el ala Anacaola Con mi casa de raza cautiva Anacaola De la región primitiva Anacaola Pero india De raza cautiva Anacaola En la región primitiva ¡Osa! Hoy ustedes saben el toro ¿Por qué no lo dicen así? ¿Cómo dicen? Anacaola Adentro de Anacaola Y esa india que de raza Con ella batida Alma de Blanca Paloma Pero ya Anacaola A Anacaola India Que muere más 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 Y no perdona Anacaola Si aquí en Bogotá Entre las flores Cantaremos Por todo A la india A Anacaola A Anacaola Para esto Ya Anacaola Sí, pero que sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero que sí, sí, sí Que viva la rumba Ola A Anacaola Para esto Ya Anacaola Seguirá La salsa es tuya La salsa es fría La salsa es danza Ola A Anacaola Para esto Ya Anacaola Para el oro Para el oro Para el oro Para el oro No, 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 no Que no me pague mi rumba Y yo A Anacaola Para esto Ya Anacaola Porque tú no bailas Y yo Que no me pague la salsa Que la salsa Estaba sola A Anacaola Para esto Ya Anacaola Damas y caballeros En el piano Darijalo Oye, ¿qué pasó? No se oye esa clave En el piano Ya Anacaola Ya Anacaola Ya Anacaola Ya Anacaola Ya Anacaola No se oye a ti ¡Gracias! 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 La gente más sabrosona Que me la llevo, me la llevo Que yo me la llevo ahora La gente más sabrosona Oye que rico Sabroso Subo, 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 subo Salgo, subo, subo, subo Ahí Cheo 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 Cheo, maliciano Cheo Cheo Oye que rico Esa era Cheo, maliciano Y el maestro Larry Hollow En el viento Larry Hollow Ay mi gente Gracias Mr. Masucci, muchas gracias Por el mejor trago del mundo, agua Oye Ya le dije a mi memoria Que no intenté recordarte Ya le ordené a los recuerdos Que no me hable de ti Ya el sonido de tus pasos Dilo No entorpece Que rico Buenas noches familia Que bien estamos Como le esta pasando Ok Vamos a gozar Que se acaba el queso No se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Quiero ver todos esos brazos Como un canchaveral en Bogotá Mi gato se esta quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mente Donde quiera que se cuela Se vaya Lo va a buscar De noche brinca la verga Oye Lele Que esta detras de mi casa A ver, a ver A ver si puede jugarse Si que ella Lo pueda ver Y no tan pronto No, 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 no Que no tan pronto esta de fiesta Silvestre Felino Tiene que echar a correr Esto si es serio Mi amigo Oye Que lío Pero que lío Que lío Se va a formar Cuando mi gatito se va Y es Es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón Ustedes saben el coro Ustedes lo dicen ahí Si Ese coro esta cobarde Yo quiero un coro Un ratón Si, si, si Que se escuche De Bogotá hasta el cielo Ese coro y mi ratón De cualquier valla Si, si, si Sale un ratón Oye Que todo lo dice Que todo lo habla Que todo lo cuenta Como habla ese ratón De cualquier valla Sale un ratón Oye De cualquier valla En mi casa ya no hay queso Si se lo comió el ratón De cualquier valla Sale un ratón De Puerto Rico Santo Domingo Bogotá Todo el mundo le quita con cariño A mi ratón De cualquier valla Pero cuídate tú Como me cuido yo Mira que te está velando Te está velando Te está velando Te está mirando Y mira el ratón De cualquier valla Sale un ratón Oye Y a quien no le gusta Un dulce Y el queso A mi ratón De cualquier valla Sale un ratón Oye De cualquier valla ¡Arriero que camina! ¡Familia! Quiero brindar a ustedes El mejor violín del mundo ¡Alfredo de las Fuerzas! ¡Familia! 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 Damas y caballeros Ustedes saben que Que para formar una rumba Hace falta muchos elementos Por ejemplo Uno de los elementos más importantes son Tener en un espectáculo como este Al mejor violín de Latinoamérica Alfredo de la Fe Tener Bueno Y yo quiero decirle a todo el mundo Que esta es De mis últimas presentaciones en vivo en Colombia Porque me regreso a la ciudad de Nueva York Pero llego a Colombia en mi corazón Y entonces Para tener todos esos elementos Por ejemplo Tener a Larry Harlow en el piano Sentir Los palitos del timbal De Nicky Barrero Sentir las manos duras De Ray Barreto en la tumbadora Con el trío Jaragán Y escuchar todo el talento De Roberto Roena Con la campana La campana Pero con toda esta orquesta Y el maestro Johnny Pacheco Y con todos ustedes todavía Hace falta Un elemento más Pero si no le echamos semillas A la maraca Para que suene Entonces Pues no estamos en nada Así que si estamos listos Para echarle semillas A la maraca Pa' que suene Nos ponemos en algo ¿Está bien? Uno Dos Tres Y dice Ahora Echarle semillas Echarle semillas Echarle semillas A tu maraca Pa' que suene Que si a ti te gusta la rumba A mí me gusta también A mí me gusta la rumba Martes, miércoles y jueves Hay una maestro Hay una maestro Hay una maestro Hay una maestro Si te gusta la rumba Pacila que te conviene Echarle semillas Echarle semillas Echarle semillas Semillas, semillas, semillas A tu maraca Para que suene ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gustó? Y si tú tienes semillas Porque no quieres cantar Chacu, chacu, chucu, chacu Y el que lo dice por aquí Lo repite por allá Chacu, 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 chacu Esta noche Vinimos a la rumba Llegamos a Bogotá Chacu, 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 chacu Y con tanta gente buena Te juro por mi mamá Que yo me voy a quedar Chacu, 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 chacu Y también te digo Que de esta coco Me va a botar Chacu, 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 chacu Porque a mí me gusta Me gusta, me gusta la rumba Y el chac, chac, chacu Chacu, 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 chacu Pero que chac, chac, chacu O cuchu, cuchacu, chacu Chacu, chacu, chacu Pero que chacu, chacu Cuchicuchi pa' gozar Chacu, 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 chacu Que no va a parar Que nos vamos pa' casa Y me gusta guarachá Chacu, 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 chacu Llévatelo, Pacheco ¡Nos vemos ya! Chacu, 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 chacu ¡Chau! Chau, chacu, chacu, chacu santa, y uno coge la maraca y tú sabes cómo es, ajá, esa es, bueno, vamos a continuar y esta vez voy a traerles aquí, voy a traerles una persona que está muy relacionada con la salsa en Latinoamérica, en Nueva York, se le conoce como el príncipe de la salsa en Nueva York, señores y señores, para hacer una presentación única, aquí les traigo directamente de Nueva York, a Jessy Ramírez, gracias Aníbal, buenas noches familia, buenas noches Bogotá, tremenda berraquera, sí señor, bueno, la verdad es que me siento contentísimo estar aquí de nuevo en Colombia, con todos los salseros y las salseras, para ello, los salseros, un apretón de mano, y para las mujeres, un beso bien grande. me dice, Johnny Pacheco, que es el cañón, el cañón de la Fania, que él también le quiere dar un beso a toda esa gente linda, sí señor, bueno familia, lo que se está viviendo aquí esta noche, es histórico, pues las estrellas de Fania siguen siendo las estrellas de Fania, sí o no. Y para continuar este tremendo espectáculo, quiero que agradecemos a la Coca-Cola que ha hecho esto posible, a Jan Sepúlveda, ese empresario colombiano, que ha hecho este evento para que todo Bogotá lo disfrute. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jan Sepúlveda, empresario de ustedes. también, a ese gran empresario Raffi Mercado, Jan y Masuche y todos los que han hecho esto posible. Ahora le voy a traer a lo máximo, ella es la reina en el mundo entero. Y Colombia la adora, con mucho cariño, aquí vamos a traerle a la guarachera de Cuba. Otros la llaman la diosa del ritmo. Pacheco la bautizó su diosa divina. Familia, para traer una reina hace falta un príncipe y por eso vine a Bogotá esta noche. Con ustedes, la única Celia Cruz. ¡Aplausos! Palacios. ¡Las las 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 que hoy son las 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 que puedo hacer. ¡Folkés! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Palacios. Me recording el canal. ¡Dmusic! Aplausos! Si, Thomas. ¡Azucar! ¡Azucar! ¡Vámonos! ¡Azucar! ¡Cucará! 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 que ella baila! ¡Cucará! 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 ¿Qué se hace? ¡Esta mogenda! ¡Es una minerita que no come cuento! ¡Sanero que sabe todo! ¡Te lo juro seré un monumento! Cúrcala, 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 cúrcala que ella baila Ay, cúrcala, 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 ¿qué se hace? Cúrcala, 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 cúrcala que ella goza Cúrcala, 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 que ella sale Ella es tan moderna, te juro mi herito que no me cuento Echa la azúcar Cúrcala, 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 que ella sabe bailar Cúrcala, 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 esa negrona linda es un monumento Cúrcala, 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 si tú le hable y le hable y hace su tiempo Cúrcala, 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 ataca a la que ella cae, ataca a la que ella cae Cúrcala, 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 esa negrona linda no suena Cúrcala, 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 cúrcala Cúrcala, 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 cúrcala Esa negrona linda es un monumento Cúrcala, cúrcala, cúrcala Ay, Papoluca, tú no me hagas cuento. Cucala, cucala, cucala. Ay, Cuki, tal gorota. Cucala, cucala, cucala. Viene, 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 no, sin pepana. Cucala, cucala, cucala. Ay, que cucala, cucala, ay, cuca, ay, que cucala. Cucala, cucala, cucala. Ay, Cuki, tal gorota. Cucala, cucala, cucala. Ay, Cuki, tal bueno ya. ¡Vaya! ¿Y qué pasemos? Aquí salga, aquí salgo. Esa gente lista de Colombia. Como. Cucala, cucala, cucala. Ay, bendito, bendito, guay. Cucala, cucala, cucala. Cucala, 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 cucala. Para la cucala, cucala, cucala. Ella se hace bea 뭔가 y sale a gozar. Cucala, cucala, cucala. Ella se hace bea forma y sale a bailar. Para la cucala, cucala. Cucala, cucala, cucala. Para la cucala, cucala. Búcala, cucala, cucala. Búcala, cucala. Para la cucala, cucala. Con el tejito en el pilón, pilón. Para la cucala, cucala. Ahí es la una docesa. ¿Dónde está Pacheco? Arriba ese Tompa, 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 Tompa Tenerito en el pilón yo le vi a Severa Le vi la cara Ella tenía la cara como una pantera Y yo le vi, le vi la cara a Severa Le vi a Severa, le vi la cara a Severa Si me pagan, digo como era yo Le vi la cara a Severa Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Ay yo le vi, le vi, le vi a Severa Yo le vi, le vi la cara a Severa Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Ella tenía la cara como una pantera Y yo le vi, le vi la cara a Severa Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Yo le vi a severa, le vi la cara severa Yo le vi a severa, le vi la cara severa Y me pagan, me pagan, digo como era Yo le vi, le vi la cara severa Yo le vi a severa, le vi la cara severa Acelera, acelera, chico acelera y pon, pon la primera Yo le vi a severa, le vi la cara severa Yo le vi la vida, le vi a severa, le vi la cara severa Yo le vi a severa, le vi la cara severa Celia, Celia del Mundo Gracias Buenas noches Colombia Bienvenidos, gracias mil Gracias Dios mío por la dicha que nos has dado No llovió, llovió por la mañana pero por la tarde escampó Muchas gracias, gracias hermanos míos de siempre, de toda la vida Quiero decirles que esta noche es una de las noches más grandes, auguro, que voy a tener este año en mi carrera Gracias, gracias La noche en que Dios me dio vida y me dio salud Para poder volver a reunirme con todos mis compañeros de la FANIA Y ahora estar Por primera vez Para ustedes Esto que a ustedes tanto les gusta Y que me gusta a mí Para mí, tú no eres nada Es que tú tienes una vuelta Colorada Para mí Tú no eres nada Es que tú tienes una vuelta Colorada Pa' bailar tu chapa Danza tu son Tu cuarachita y... Y tu danzón Todo Oye, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Tú no eres nada Es que tú tienes una wrote Colorada Oye, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, por mi Tu no eres nada No tienes la venta, no tienes la venta 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 No tienes la venta No tienes la venta No tienes la venta, no tienes la venta No tienes la venta, no tienes la venta, no tienes la venta No tienes la venta, no tienes la venta Bandera de Puerto Rico, pero me falta mi bandera cubana. Nadie trajo. Colora. ¿De qué color? Colora. Héctor Lavó vive, claro que vive. Claro que vive. Colora. Esta noche estamos reviviendo su alma. Colora. Él no se ha ido. Solamente nos dejó un ratito. Si tu marido te pega. Colora. Dale golpes. Tú también. Colora. Si tu marido te pega. Colora. Dale golpes. Tú da más pañuelos. Colora. Si no puedes. Con la mano. Colora. Métale con la sateja. Baila dos. Colora. 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 Luces. Luces en el estalzo. Para dar los colores. Eso. De las colores. Ay, lloro. Ay, lloro. Ay, lloro. De las colores. Colora. 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 Colora ¿De qué color? Colora ¿De qué color? Colora Es el Papo Lu Calabana Colora ¿De qué color? Colora Hermano Colora Hermanos míos quisiera Colora Ya que me voy a marchar Colora Colora Bogotá Hermanos míos quisiera Bogotá Ya que me voy a marchar Bogotá 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 Sigan Bogotá Bogotá vaya Bogotá ¿Es Bogotá? Tú no te puedes marchar No yo no me voy a marchar Todavía, todavía, todavía Bogotá Que no vayan a olvidar Bogotá A esta humilde guaracera Ya ven, ya ven Bogotá Ya ven Me he entregado entera En un manto de capuz Bogotá Y así Que brille la luz Bogotá De la dignidad del hombre Por Dios Bogotá Por Dios No olviden mi nombre Bogotá Yo me llamo Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Eso Celia Cruz Azul Celia Cruz Celia Cruz Cómo me llamo yo Celia Cruz Cómo me llamo yo Celia Cruz Deja que ellos lo digan A ver si ve, está Cómo me llamo Celia Cruz Ay, qué bonito Cómo me llamo yo Celia Cruz Y si mañana yo me muero No se olviden que me llame Celia Cruz Y esta noche yo me muero No se olviden que me llame Celia Cruz Mi nombre es Celia Cruz Celia Cruz Para servir a usted A usted y a usted y a usted Y a todos los que tienen Las lucecitas por allá Por allá Por allá Ahora digan Ven va a colorar De una sola vez Ven va a colorar Qué buena y suave la Ven va Ven va a colorar Me gusta mucho la Ven va Ven va a colorar Hace mucho rato Que les estoy dando Ven va Ven va a colorar Yo no quiero más Ven va a colorar Ven va a colorar Qué buena y suave la Ven va Ven va a colorar Yo me voy con la Ven va a colorar Azul La reina Celia Cruz Wow Histeria Ella es La más querida Ya que llegaste al final Suscríbete a mi canal Este es Vicky y su rincón caliente Dale like Histeria Cruz